A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a leer la palabra de Dios y le voy a leer la Biblia en una versión que posiblemente nadie de los que me van a estar siguiendo en la lectura la tenga. Así es que si usted cree que le voy a estar leyendo la Biblia, pues sería mejor que escuchara, porque así va a poner más atención en lo que le voy a estar diciendo. Porque a poco si usted está leyendo la Biblia Reina Valera y yo esta otra Biblia que es el mensaje de Dios para mí, a leer, usted se pueda confundir y pueda perder la esencia de esta porción de las Sagradas Escrituras. Así es que le invito, si usted cree que le voy a leer la Biblia, solamente escuche. Y ponga atención a esta porción de la Sagrada Escritura. Y quiero que sepa que escogí esta Biblia porque la encontré más fácil de entender. La encontré con un énfasis muy hermoso y siento que va a ser un impacto más fuerte para nuestro ser espiritual. Así es que empezamos Apocalipsis capítulo 3, versículos 14, hacia el versículo 22. ¿Sabe por qué me llamó la atención esta Biblia? Porque esta Biblia, al empezar a leer esa parte de la Escritura, tiene un encabezado en la parte superior, en la parte de arriba, donde dice, a la iglesia de la odisea. Y luego, tiene dos puntos, y enseguida, con signos de admiración, dice, estoy llamando a la puerta. Me gusta, la introducción desde un principio, antes de empezar a leer, esta porción de la Biblia, me encanta, lo que tiene ahí como introducción, para llamar nuestra atención. Y dice, a la iglesia de la odisea. Como diciendo, esto va muy especialmente, para esa iglesia. Y dice, estoy llamando a la puerta, con signos de admiración. Ahora sí, la Sagrada Escritura dice así, en la Biblia, el mensaje de Dios, para mí. Escribe al ángel de la iglesia de la odisea, esto dice, el amén, el testigo fiel y veraz, el que está, en el origen de la obra, creadora de Dios. Verso 15, Conozco tu comportamiento, no eres ni frío ni caliente, y más te valiera hacer una cosa, o la otra. Verso 16, Pero solo eres tibio, no eres ni frío ni caliente, y por eso voy a vomitarte de mi boca. Verso 17, Sé también que vas pregonando, soy rico, estoy forrado de dinero, y nada necesito. Y responde el Señor, pobre infeliz, no sabes que eres miserable, y por diosero, y ciego, y que estás desnudo. Verso 18, Si de veras quieres enriquecerte, ¿harías bien en comprarme, oro pesado por crisol? ¿Harías bien en comprarme, oro pasado por crisol? Vestidos blancos, con que cubrir, tu vergüenza, y desnudez, y colirio, con que ungir tus ojos, para que puedas ver. Verso 19, Yo reprendo y castigo a los que amo, esfuérzate pues, y cambia de conducta. Verso 20, ¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré en su casa, y cenaré en su compañía. Verso 21, Al vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí, así como yo he vencido, y me he sentado junto a mi Padre, en su trono. Verso 22, Quien tenga oídos, preste atención, a lo que el Espíritu, dice, a las iglesias. Hermanos, hermanas, una vez más, el tema, es un tema, que, usted lo va, a ir descubriendo, como se va, inclinando, hacia un punto específico, hasta, el enfriamiento espiritual, en la iglesia, en los días, previos, a la segunda venida, de Cristo Jesús. En un, alejamiento, de las cosas espirituales, de la iglesia. Ahora, cuando le digo, un alejamiento, de las cosas espirituales, en la iglesia, no le estoy diciendo, que, la iglesia, deja de ser, que, los que, formaban la iglesia, ahora, ya no son iglesia, y se volvieron al mundo. Esto, es lo más peligroso, de que, llamándose iglesia, permanezca, en un estado, frialdad espiritual. Que, de cierta manera, teniendo Señor, lo esté ignorando. Teniendo guía, que es el Espíritu Santo, el hombre, se mueva, a su manera. Esto, es lo más peligroso. Por eso, es importante, meditar, en la palabra de Dios. Yo quisiera, llamarle la atención, en un punto aquí, muy importante. Por la gracia de Dios, ya pasé, de los 43 años, sirviendo al Señor. Y, aunque no me paso, la vida, escuchando, a predicadores. Sin embargo, busco mucho, en, cómo poder, aprender más, de la palabra de Dios, para poder compartir con mis hermanos. De manera que, me doy cuenta, de pronto, por ahí escucho a alguien que predica, y pone énfasis, en algo que se encuentra aquí, en Apocalipsis, en el capítulo 3, y versículo 20. Yo pienso que muchos de ustedes, han escuchado esta, esta frase, esta frase, donde el Señor dice, he aquí, yo estoy, a la puerta, y llamo. Si alguno, abre la puerta, fíjese bien, entraré, y cenaré, con él, y él conmigo. Esta escritura, de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se usa muchísimo, cuando se hace, el llamado, a las personas, que no, le han entregado, su vida a Cristo Jesús. Y le hacen, el llamado, a esas personas, para que le entreguen, la vida a Cristo Jesús. Sin embargo, esta escritura, originalmente, específicamente, es dada, para, la iglesia, descuidada, para, la iglesia, que se ha enfriado, para, aquellos, que tienen, solo una apariencia, de fe, en Dios, aquellos, que quieren, vivir, una vida, solamente, imitando, pero, que no es una realidad. Hermano, hermana, este mensaje, es para usted, y este mensaje, es para mí, recuerde, el título, del mensaje, en este día, el orgullo, y el descuido, en la iglesia, antes, de la segunda, venida, de Cristo Jesús. De manera, que, el orgullo, y el descuido, en la iglesia, cristiana, es una, de las, señales, que ya, Cristo Jesús, está, a las puertas, y déjeme decirle, hay, mucho, enfriamiento, hay, mucho, orgullo, en el hombre, es cuando, el hombre, actúa, por sí mismo, cuando, no es dirigido, por el Espíritu Santo, cuando, la misma, persona, que, predica, servir a Dios, y seguir a Dios, ataca, la misma iglesia, se daña, está dispuesto, a hacerle daño, a la misma iglesia, cuando, no le importa, el valor, de un alma, así es que, le voy a pedir, que ponga, mucha atención, porque, esto está, muy especial, mire, lo que dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, escribe, al ángel, de la iglesia, en la odisea, aquí quisiera, detenerme un poco, hermanos, hermanas, a través, de 43 años, estudiando, la biblia, estudiando, comentarios, bíblicos, de diversos autores, estudiando, libros, de teología, de escatología, me he dado cuenta, de que, la mayoría, de aquellos, que, enseñan, acerca, de esta porción, de Apocalipsis, siempre, ponen, esta parte, de Apocalipsis, cuando se, escribe, a las, siete iglesias, como, como, si, fuera, una, escritura, o, un mensaje, a la iglesia, en sus, diferentes, etapas, de, su historia, vamos a decir así, yo, he escuchado, a una gran mayoría, de enseñadores, que, cuando, tocan esto, de las siete iglesias, como, por lo regular, creemos, que siete, significa, perfección, entonces, al hablar, de las siete iglesias, es, hablar, de la iglesia, en sí, de su comienzo, hasta el final, y, que la carta, escrita, a cada iglesia, muestra, las etapas, vividas, de la iglesia, y, me llama la atención, que la gran mayoría, de enseñadores, al, leer, acerca, de esta última carta, la carta, a la iglesia, de la odisea, es, lo que se va a vivir, en los últimos días, de la iglesia, previos, a la segunda venida, de Cristo Jesús, en otras palabras, una gran mayoría, de enseñadores, está de acuerdo, en que, aquí, en el capítulo, tres, de Apocalipsis, versículos, catorce, al veintidós, se está refiriendo, a la iglesia, de los últimos días, de los días, muy cercanos, a la segunda venida, de Cristo Jesús, hoy comienzo, tocando, esta porción, de la escritura, para, anunciarle, a la iglesia, que, previo, a la segunda venida, de Cristo, ya muy cerca, de que Cristo, aparezca, habrá, un enfriamiento, espiritual, en la iglesia, habrá, un alejamiento, fíjese bien, no, de Dios, no, de Cristo, fíjese bien, lo que le digo, sino, un, alejamiento, de las cosas, espirituales, o sea, que, personas, que, aseguran, conocer a Cristo, ser, siervos, de Dios, estarán, hablando, de Cristo, estarán, hablando, de Dios, no, estarán, renegando, abiertamente, o, hablando, mal, en contra, de Cristo, hablando, mal, en contra, de Dios, pero, si, estarán, teniendo, solamente, una apariencia, una, máscara, una, careta, nada más, y, déjeme decirle, querramos, o no querramos, la Biblia dice, que el árbol, por su fruto, se conoce, que podemos decir, muchas cosas, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida espiritual, de las victorias en Cristo, pero, que, al final de todo, se va a mostrar, que es, lo que nosotros, llevamos por dentro, de manera que, aquí, yo le invito, a que pongamos atención, en lo que dice, la palabra de Dios, en este momento, siento, de parte de Dios, hacerle, una invitación, muy especial, a la iglesia, del cuerpo de Cristo, a la iglesia, donde Dios, me ha puesto, como responsable, y también, a la iglesia, que se llama, el taller, de Jesús, el carpintero, porque, tenemos registrado, este nombre, acá en Estados Unidos, de, en el taller, de Jesús, el carpintero, otro día, le hablo de eso, pero, quiero, hacerle, una invitación, a cada miembro, de los que se consideren, iglesia, del cuerpo de Cristo, o, miembros, de la iglesia, en el taller, de Jesús, el carpintero, para que, se concentren, concentren, su mirada, en Cristo, que ponga, su mirada, en Jesús, como dice, la carta, a los hebreos, y que no apartemos, nuestra mirada, y que nos, concentremos, más, en llenarnos, de la presencia, de Dios, porque, va a haber, muchas distracciones, en el camino, va a haber, ofrecimientos, de cosas materiales, yo los tuve, mucho a través, de mi trayectoria, en el Señor, va a haber, muchos placeres, que te van a extender, las manos, para que te entregues, pon tu mirada, en el Señor, concéntrate, en el Señor, va a haber, muchos hombres, y mujeres, que por cosas, que no les gustaron, que no les llenaron, su corazón, que no estaba dirigido, a Dios, se sintieron mal, y ya no, están de acuerdo, con nosotros, y van a decir, muchas cosas, que se va a notar, muy claramente, que van, con un, dolor, en el corazón, que van, con un resentimiento, en el alma, y que van a ir, de una u otra manera, queriendo, infectar, a los demás, hermano, hermana, de la iglesia, del cuerpo, de Cristo, hermano, hermana, de la iglesia, en el taller, de Jesús, el carpintero, que ya la hemos comenzado, acá en Texas, una vez más, te digo, no pierdas, tu tiempo, no, estés mirando, a un lado, o al otro, tenemos, un blanco, tenemos, una meta, Cristo, es, nuestro líder, y no podemos, nosotros, mirar, otra cosa, que no sea, Cristo, Jesús, que no sea, la dirección, del Espíritu Santo, porque está escrito, en la palabra de Dios, que unos, días antes, de la segunda venida, de Cristo, habrá, un, enfriamiento, terrible, espiritual, así es que, mi hermano, mi hermana, veamos lo que dice aquí, Apocalipsis, capítulo 3, y en el versículo, capítulo 14, comienzo, con esta porción, donde dice, escribe, al ángel, de la iglesia, en la odisea, déjeme decirle, que hay mucho, que hablar acerca, de esto, y hay muchos, argumentos, y hay muchas cosas, que, aparecen por ahí, para que uno, piense una cosa, y otro, piense otra, y como aquí dice, escribe, al ángel, de la iglesia, en la odisea, pues, hay muchos, enseñadores, diciendo, que, la iglesia, tiene un ángel, que la guarda, y que la cuida, y que a ese ángel, le estaba enviando, la carta, a nuestro señor, a través, del apóstol Juan, y yo le digo, mi hermano, mi hermana, no, le estaba enviando, el señor Jesús, una carta, a un ángel, que el tiene con el, porque por supuesto, que no iba a ser, a un ángel, de los que se opusieron, al señor, y de los que siguen, a Satanás, sino que se, si se enviaba, una carta, a un ángel, tenía que ser, de los ángeles, buenos, de los ángeles, del señor, y para que le va a mandar, una carta, el señor, a un ángel, viniendo, de lo espiritual, para que pase, por un medio humano, y llegue al ángel, cuando lo tiene con él, ahora, la palabra de Dios, nos enseña, que, el ángel, es un mensajero, y los hombres, somos mensajeros, del Espíritu Santo, por lo tanto, si aquí, Juan tenía que escribir, una carta, de lo que había acontecido, en esa visión gloriosa, que le dio el señor, del apocalipsis, era para enviársela, a, el líder, a el mensajero, a el responsable, de la iglesia, cristiana, yo quisiera, que, viniera conmigo, y descubriéramos, una cosa, muy importante, que los ángeles, no han sido, llamados, para dirigir, la iglesia, que, los ángeles, no han sido, llamados, para predicar, el evangelio, de manera, que si los ángeles, no han sido, llamados, para predicar, el evangelio, y, entonces, tampoco son, llamados, a dirigir, la iglesia, entonces, al final, si la carta, fuera enviada, a un ángel, en la iglesia, pues, entonces, Santiago, el primer líder, de la iglesia, formalmente, para que, iba a aparecer, ahí como líder, si el líder, sería un ángel, pero una vez más, le digo, el ángel, es un mensajero, y, el líder, de la iglesia, es un mensajero, y cuando el señor, le dice, a Juan, envía esto, al ángel, de la iglesia, en la odisea, le está diciendo, envíalo, al líder, al director, de la iglesia, cristiana, en la odisea, ahora, una vez más, le digo, los ángeles, no tienen, un llamado, no tienen, la misión, de predicar, el evangelio, imagínese, usted, un ángel, predicando, el evangelio, en estos momentos, alguien está pensando, y que del ángel, que predicó, el evangelio eterno, ahí mismo, en Apocalipsis, otro día, hablamos de eso, pero nada, tiene que ver, con eso, que le estoy diciendo, entonces, mi hermano, y mi hermana, pongamos atención, los ángeles, no han sido, llamados, para predicar, el evangelio, y no han sido, llamados, para dirigir, la iglesia, los ángeles, están puestos, por Dios, para ser, ayudantes, de la iglesia, para ser, ayudantes, de los hijos, y de las hijas, de Dios, para auxiliar, a los hijos, y las hijas, de Dios, que hacen, la obra de Dios, en esta tierra, por supuesto, el Espíritu Santo, a través de ellos, pero no son, llamados, para dirigir, la iglesia, y yo quisiera, que viniera conmigo, porque esto es muy, importante, no quiero, que nadie se confunda, con este punto, escribe al ángel, de la iglesia, en la odisea, Apocalipsis 3, 14, ahí en hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice así, porque los ángeles, son solamente, espíritus, que sirven a Dios, y él, los envía, para ayudar, a toda la gente, que Dios, habrá de salvar, esto lo dice, hebreos, 1, 14, de manera, que, los ángeles, no son llamados, para predicar, el evangelio, no son llamados, para dirigir, la iglesia, son llamados, para auxiliar, a la iglesia, una vez más, hebreos, capítulo 1, versículo 14, en la biblia, traducción, en lenguaje actual, porque los ángeles, son solamente, espíritus, que sirven a Dios, y él, los envía, para ayudar, a toda la gente, que él, habría de salvar, los ángeles, no son directores, de la iglesia, para mandarles una carta, los ángeles, son, ayudadores, de la iglesia, cuando la iglesia, necesite, ser apoyada, por algo espiritual, el salmo, 34, verso 7, dice, el ángel, de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y los defiende, el ángel, de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y, los defiende, una vez más, los ángeles, no han sido llamados, ni para predicar, el evangelio, ni han sido llamados, para dirigir, la iglesia, para dirigir, la iglesia, está, el ángel, de la iglesia, es decir, el mensajero, de la iglesia, el líder, humano, redimido, de la iglesia, en el, salmo 91, versículo 11, dice, Dios mandará, que sus ángeles, te cuiden, por donde quiera, que vayas, salmo 91, 11, él mandará, que sus ángeles, te cuiden, por donde quiera, que vayas, los ángeles, auxiliadores, de la iglesia, no, directores, de la iglesia, le leí, la biblia, Dios habla hoy, en Daniel, capítulo 6, versículo 22, dice, hablando Daniel, dando testimonio, de por qué, no se lo tragaron, los leones, cuando fue arrojado, a un, lugar, donde, había leones, hambrientos, y David, y Daniel dijo, mi Dios, envió su ángel, el cual, cerró la boca, de los leones, para que no, me hiciesen daño, los ángeles, una vez más, no son, enviados, a predicar el evangelio, y no son, enviados, o no son, autorizados, a dirigir la iglesia, Mateo, capítulo 2, versículo 13, dice, he aquí, un ángel del Señor, apareció en sueños, a José, y le dijo, levántate, y toma, al niño, y a su madre, y oye a Egipto, y permanece allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá, que Herodes, buscará, al niño, para matarlo, el ángel, ayudando, a los que servimos, a Dios, hechos, capítulo 5, versículos 17, al 20, el jefe, de los sacerdotes, y todos los saduceos, que lo acompañaban, sintieron mucha envidia, de los apóstoles, por eso mandaron, que los arrestaran, y los pusieran, en la cárcel, de la ciudad, verso 19, Hechos 5, 19, en la Biblia, traducción, en lenguaje actual, pero en la noche, un ángel del Señor, se les apareció, abrió las puertas, de la cárcel, y los liberó, luego les dijo, vayan al templo, y compartan, con la gente, el mensaje, de salvación, ya más claro, que esto, no lo va a encontrar, aquí estaban, los líderes, de la iglesia, aquí estaban, los ángeles, o mensajeros, de la iglesia, que por predicar, la palabra de Dios, los habían metido, en la cárcel, y viene, un ángel, enviado por Dios, no a predicar, el evangelio, porque el evangelio, andaban predicando, Pedro y Juan, pero viene, un ángel, y dice aquí, en la noche, un ángel, del Señor, se desapareció, abrió las puertas, de la cárcel, y los liberó, luego les dijo, vayan al templo, y compartan, con la gente, el mensaje, de salvación, ahí puede usted ver, que los ángeles, no han sido, llamados a predicar, o no han sido enviados, a predicar, el mensaje, de salvación, ni tampoco, están autorizados, para guiar, a la iglesia, hechos capítulo 16, versículos 1 al 6, había en cesarea, un hombre llamado, Cornelio, centurión, de la compañía, llamada la italiana, piadoso, y temeroso, de Dios, con toda su casa, y que hacía, muchas limosnas, al pueblo, y oraba, a Dios siempre, este vio, claramente, en una visión, como a la hora novena, del día, que un ángel, de Dios, entraba, donde él estaba, y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente, y atemorizado, dijo, que es señor, él le dijo, tus oraciones, y tus limosnas, han subido, para memoria, delante de Dios, envía pues, ahora hombres a Jope, y haz venir, a Simón, el que tiene, por sobrenombre, Pedro, este posa, en casa de cierto, Simón Curtidor, que tiene su casa, junto al mar, él te dirá, lo que es, necesario, que hagas, le leo, la última escritura, y le recuerdo, los ángeles, no han sido enviados, a predicar el evangelio, y los ángeles, no están autorizados, para guiar la iglesia, ellos, han sido enviados, y están autorizados, para, auxiliarnos, a los que creemos, en Cristo, auxiliarnos, a los que, somos pueblo de Dios, Hechos capítulo 12, versículo 6, al 11, y cuando Herodes, le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro, durmiendo, entre los, soldados, sujeto, con dos cadenas, y los guardias, delante de la puerta, custodiaban la cárcel, y aquí, que se presentó, un ángel del Señor, y una luz, resplandeció, en la cárcel, y tocando a Pedro, en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas, se le cayeron, de las manos, le dijo el ángel, ciñete, y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme, y saliendo, le seguía, pero no sabía, que era verdad, lo que hacía aquel ángel, sino que pensaba, que veía una visión, habiendo pasado, la primera, y la segunda guardia, llegaron a la puerta, de hierro, que daba a la ciudad, la cual, se abrió, por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego, el ángel, se apartó de él, entonces, Pedro, volviendo de sí, dijo, ahora entiendo, verdaderamente, que el Señor, ha enviado a su ángel, y me ha librado, de la mano, de Herodes, y de todo el pueblo, de los judíos, que estaba, que estaba, en contra mía, y hermanos, una vez más, les voy a leer, esta escritura, de Apocalipsis, en el capítulo, 3, del versículo, 14, en adelante, ponga atención, Apocalipsis, capítulo 3, del versículo, 14, en adelante, donde, podemos descubrir, yo me inclino, también, a creer, que esto, que está aquí, en esta porción, de Apocalipsis, 3, 14, al 22, tiene que ver, con, la vida, de la iglesia cristiana, en los días, previos, a, la segunda venida, de Cristo Jesús, ponga mucha atención, aquí, y, gócese, y, descubra, lo que debemos, descubrir, todos los que hemos creído, en Cristo, porque, de otra manera, de una u otra forma, vamos a ser, víctimas de Satanás, y no vamos, a llegar a la meta, oiga bien, lo que le voy a decir, y el que no lo crea, como decía mi madre, en su salud, Jesús, lo hallará, pero voy a decirle esto, y se lo digo, como palabra del Señor, muchos, por, haberse dejado, ya enfriar, espiritualmente, no van a llegar a la meta, y se van a llevar, la terrible sorpresa, de toda su existencia, al darse cuenta, que el Señor, los desconoce, en aquel día, otra, otra de las señales, que aparece, en, la iglesia, vamos a decir así, en la iglesia, que permite, ser infectada, por ese virus, de maldad, de Satanás, otra señal, va a ser, el resentimiento, el escritor, de la carta, a los hebreos, dijo, procuren, que en ustedes, no vaya a aparecer, nuevamente, una raíz, de amargura, y así, les prive, de recibir, su premio, y que por esa misma raíz, muchos, sean contaminados, una vez más, yo tengo, una responsabilidad, primeramente, con, la congregación, con los hermanos, y hermanas, sobre quienes, Dios me puso, como responsable, hermanos, hermanas, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde quiera, que me estén mirando, me estén escuchando, porque hay muchísimos, en muchas partes, de Centroamérica, de México, y de Estados Unidos, hermanos, pongan atención, una vez más, les digo, que no les llame, la atención, nada, a su lado izquierdo, que no les llame, nada, la atención, a su lado, derecho, que no se les ocurra, mirar hacia atrás, levanten su mirada, que el Jesús, glorificado, está resplandeciendo, delante de nosotros, como la estrella, que guió a los, sabios de oriente, a encontrarse, con él, cuando nació, ahí está, el sol de justicia, delante de nosotros, levante su mirada, no se entretenga, hermano Rodríguez, que mire, que aquí dicen, hermano Rodríguez, mire que aquel, olvídese, porque se va a quedar, también, hemos sido llamados, a llegar, al final, de la jornada, solamente, déjese llevar, por lo que dice, el Espíritu Santo, y que vea a un lado, y que vea a otro, y que escuche aquí, y que escuche allá, no ponga atención, porque va a perder, su tiempo, en estos días, hay muchos, que un día, estuvieron conmigo, y, van diciendo, muchas cosas, pero yo prefiero, ir buscando, hacer muchas cosas, para la gloria de Dios, porque me voy, a encontrar, lo mismo, que los que están, perdiendo su tiempo, por la gracia de Dios, en este momento, contamos, con 10 canales, de televisión, y contamos, con 5, radios completas, y viene más, todavía, venga conmigo, y mire, lo que dice aquí, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, vamos a pasar, el versículo 14, que ya vimos, lo más, importante, o lo que tenía, que ver, con nosotros, en el verso 15, le estoy leyendo, la Biblia, que se llama, el mensaje de Dios, para mí, así se llama, la Biblia, me gustó, esta Biblia, por la forma, como proyecta, esta traducción, y dice, en el verso 15, conozco, tu comportamiento, no eres, ni frío, ni caliente, aquí, el Señor Jesús, le está hablando, a la iglesia, que se hace llamar, cristiana, y digo, se hace llamar, cristiana, porque si nosotros, no estamos, entregándonos, completamente, y estamos, ocultando, algunas cosas, que Cristo ve, porque aquí nos dice, la palabra de Dios, que Él es el que, todo lo sabe, Él es el que, todo lo ve, y es el, el que nos está exhortando, en este momento, y dice, conozco, tu comportamiento, que ni eres frío, ni caliente, hermanos, hermanas, solo le voy a dar, unas dos, o tres, cositas importantes, cuando yo me convertí, al Señor, lo he dicho, muchas veces, por donde quiera, que había, en las ciudades, un lote baldío, un terreno, que no tenía casas, evangelistas, que les encantaba, andar predicando, por donde quiera, levantaban una carpa, una casa de campaña enorme, y ponían unos anuncios, y salían, anunciar, que tenían, campaña de sanidad divina, campaña de salvación, campaña del poder de Dios, y aquellas carpas, estaban llenas, cada vez, que había una actividad, eso, en estos días, ya no se ve mucho, me gocé, en estos días, gracias a Dios, por todo lo que sucede, me gocé, en estos días, que el hermano, Marquitos Ortiz, que es el que me ayuda, acá, muy cerca de mí, se fue a Los Ángeles, para apoyar la obra, y sintió el deseo, de, ya que, no nos permitían, reunirnos en la iglesia, hacer servicios, en las casas, de los hermanos, y como no se permite, que se haga dentro, de las casas, pues lo hacen fuera, en el patio, al aire libre, pero el fin de semana, se reúne, en los parques, y ahí en el parque, está predicando, la palabra de Dios, y hermano, hermana, eso es maravilloso, yo tuve, los servicios, por, varios meses, el día domingo, en un parque, en la ciudad de Pomona, California, toda la semana, nos reuníamos, en la iglesia, pero Dios, me dijo, quiero que el domingo, reúnas, a toda la gente, en ese parque, y el primer domingo, que nos reunimos, había mucha gente, que llevaba cervezas, que cantaban, que gritaban, y hacían mucho, movimiento, sin el conocimiento, de Dios, pero en dos, o tres meses, ya no aparecía, nadie de ellos, y el parque, era nuestro, y nos gozábamos, y ahí les predicaba, y ahí hacíamos fiesta, y todo ello, pues le doy gracias a Dios, por los hermanos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el área, de los ángeles, que se están reuniendo, en las casas, que se están, reuniendo en el parque, y ahora, nada más, que nos den libertad, de poder abrir un lugar, me voy a ir, los fines de semana, y el día domingo, vamos a tener, servicios, hasta que termine, el día, en algún lugar grande, para hacer una fiesta gloriosa, volvamos al punto, conozco tu comportamiento, dice Cristo, que no eres frío, ni caliente, como está tu vida, hoy hermano, hermana, como eres hoy, a comparación, de lo que eras, antes, hay muchas experiencias, que yo le puedo platicar, en, los años, 95, 98, por ahí, tuvimos, dos radios completas, en la ciudad de Chihuahua, en México, y otros, se animaron, y yo creo, que estuvimos, en un tiempo, como, siete radios cristianas, en la ciudad de Chihuahua, México, ahí, dejé yo, una congregación, de alrededor, de mil miembros, ha pasado el tiempo, hace unos, tres años atrás, me empezaron, a llamar, los hermanos, que, que el pastor, no sé, que le había pasado, pero que, había otras cosas, que estaban, surgiendo ahí, en ese tiempo, yo estaba muy mal físicamente, y no pude atender, y me dijeron, hermano, Rodríguez, ya no hay, ni una sola radio, que predique, la palabra de Dios, aquí en Chihuahua, ¿qué nos quiere decir eso? Que, pasó la emoción, y, se quedaron solamente, con una apariencia, que los que un día, sintieron el celo vivo, por, hablar de la palabra de Dios, ya no les interesa mucho, y déjeme decirle, en estos días, de pandemia, son de prueba, para muchos, porque muchos, han estado, más, cercanos al dinero, les ha interesado, más, lo que les entra, a su cartera, y ahora, que de pronto, tienen que pagar, iglesia, edificio, y, que tendrían que pagar, un canal, o una radio, o unos programas, los van a dejar, ¿por qué? Porque, lo poco que les queda, se lo van a echar a la bolsita, y para Dios, ya no va a haber mucho, y para las almas, menos, si no hay amor, para Dios, como va a haber amor, para las almas, y yo te digo, Dios, es fiel, no importa, en el tiempo, que nos encontremos, yo, por la gracia de Dios, tengo el privilegio, de que hay un pueblo, que me mira, que me escucha, que está pendiente, y que en este tiempo, de pandemia, se están desbordando, creo que hoy, están naciendo más, que cuando no teníamos problemas, pero no son ellos, ni soy yo, es Dios, y que, sentimos, que no nos ha entrado, el resfrío espiritual, pero, este, frío espiritual, se va a ver, de muchas maneras, tú vas a encontrar, a muchos, hermanos, y hermanas, que en un tiempo, se metían mucho, en la oración, se metían mucho, en la palabra de Dios, y hablaban muy bonito, cosas positivas, y de pronto, vas a descubrir, abre los ojos, abre los oídos, y vas a descubrir, que esas personas, ya no se centran, en lo espiritual, que ahora, meten muchas cosas, objetan cualquier cosa, critican cualquier cosa, nada les parece, quieren ser los protagonistas, pero no tienen, la unción del Espíritu Santo, ahí vas a descubrir, como se han enfriado, espiritualmente, porque si estamos, calientes espiritualmente, solamente una cosa, vamos a sentir, y esto es, glorificar a Dios, y buscar, que mucha gente, conozca la palabra de Dios, y vamos, a dejar testimonio, detrás de nosotros, entonces, Cristo dice, aquí en el verso 15, haz de cuenta hermano, haz de cuenta hermana, que Cristo, te está hablando, y te está diciendo, conozco, tu comportamiento, que ni eres frío, ni eres caliente, mira que tremendo, conozco, tu comportamiento, que ni eres frío, ni eres caliente, mira lo que dice, enseguida, hablando Cristo, y más, te valiera ser, una cosa, o la otra, que dice el Señor, mejor fueras frío, mejor estuvieras, alejado de mí, como estabas, porque si has venido a mí, y no te mantienes, y no te metes de lleno, a mi presencia, a que yo te mueva, si te metes, y vas ahí, solamente, medio, metiéndote, con las cosas de Dios, entonces dice, no me agradarás, mejor fueras frío, mejor fueras frío, o mejor fueras caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te voy, a vomitar, de mi boca, quiere decir, no me vas a agradar, imagínese, a los que, nos gusta el café, y nos sirven un café, apenas, medio, pasando de frío, a pasando de agua fría, con café, no sabe rico, y cualquier otra comida, la cual, esté más fría, que caliente, no es agradable, y así dice el Señor, por cuanto eres tibio, y no frío, ni caliente, te vomitaré, de mi boca, verso 17, sé también, que vas pregonando, o sea, vas haciendo alarde, de que tienes mucho, vas haciendo alarde, que haces muchas cosas, vas haciendo alarde, que tú tienes mucho amor, vas haciendo alarde, que tú, quieres hacer muchas cosas, para Dios, pero mira lo que dice, sé también, que vas pregonando, soy rico, estoy forrado, de dinero, y nada necesito, esto es todo, aquel hombre o mujer, que cree que está completo, está como aquel, hombre, que dijo el Señor, en una parábola, que había, sembrado, y le había ido muy bien, y que porque le fue muy bien, en la cosecha, derrumbó los graneros, donde se mete, la semilla, a guardar, hizo unos mayores, y los volvió a llenar, volvió a sembrar, y le fue bien, hizo otros graneros, más grandes, y dice, que cuando sintió, que ya tenía grano, para vivir toda su vida, él se dijo a sí mismo, alma, muchos bienes, has acumulado, ahora, gózate, ahora, aliméntate, y gózate, por todo lo que has hecho, se confió, pensó que ya lo tenía todo, y eso es lo que el Señor, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de nada, tengo necesidad, estoy completo, y dice el Señor Jesús, no hay nada, más engañoso, que cuando tú creas, que ya lo tienes todo, cuidado con eso, el hermano Rodríguez, podría decir, hace 43 años, que estoy trabajando, para el Señor, pues ya, ya logré lo que tenía que lograr, ya tengo mi lugar en gloria, ya para qué, ya para qué estar comprometiéndome, y metiéndome en tantas deudas, para qué agarrar un canal, y otro canal, tenía 27 años, cuando empecé a predicar, la palabra de Dios, ya tengo más de 70, podría decir, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer, ya me gané, el cielo, no Señor, no Señor, vamos a seguir trabajando, conforme la visión del Señor, y conforme la dirección, del Espíritu Santo, ¿cuántos hombres y mujeres, habrá en estos momentos, que se han enfriado, cuántos hombres y mujeres, me estarán escuchando, o mirando en estos momentos, los cuales, ya perdieron la fe, ya no persisten, ya no empujan, ya no hacen fuerza, ya se detuvieron, ya el diablo, logró detenerlos, ¿cuántos, habrán empezado, y ahora, ya no están haciendo, el trabajo, que antes hacían, a mí ha habido personas, que de pronto, por ahí me mandan, un recadito, medio sarcástico, y me dicen, oiga, y qué pasó, dicen que ya no es el mismo, si antes, mire todo lo que hacían, fue a Centroamérica, fue a Sudamérica, mire todo lo que hacían, y yo les digo, hoy estoy haciendo, más trabajo, que antes, y me dicen, no puede ser, sabemos que está apagado, apagado el diablo, yo no estoy apagado, cuando yo empecé, y con lo que se hizo, tanto trabajo, en Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, con lo que se hizo, tanto trabajo, era con una hora, de programación, a las nueve de la mañana, en una radio, muy fuerte, en Los Ángeles, en un tiempo, tuve dos horas, pero, que son dos horas, de radio, durante el día, para, diez canales, de televisión, que están, predicando, las veinticuatro, imagínense, en aquel tiempo, yo predicaba, por la radio, y de ahí, se abrieron, caminos, para ir a Centroamérica, y fui allá, a predicar, ahora, en estos días, estoy aquí, sentado, en la oficina, en mi casa, y en estos momentos, me están, sintonizando, miles y miles, de hondureños, miles y miles, de guatemaltecos, miles y miles, de salvadoreños, miles y miles, de mexicanos, y miles y miles, acá en Estados Unidos, y miles, y miles, y miles, me están mirando, por YouTube, me están, mirando, por Facebook, imagínese usted, lo que se está, haciendo ahora, entonces, se habrá enfriado, Rafael Rodríguez, no mi hermano, perdóneme, pero no, aquí estamos, y todavía, queremos más, entonces, no se olvide, estamos, viendo, que según, la palabra del Señor, y este tema, lo vamos a seguir, según, la palabra del Señor, una, de las señales, de la muy, pronta venida, de Cristo Jesús, será, el enfriamiento, espiritual, la insensibilidad, a las cosas, espirituales, el que solamente, se mantiene, una apariencia, pero no hay, un testimonio, detrás, no hay pruebas, que realmente, se esté haciendo, algo, una, una perdedera, de tiempo, en problemas, en las iglesias, y en los ministerios, cuando, que se quede, quien se quede, nosotros, tenemos que hacer, nuestro trabajo, así es, que mi hermano, mi hermana, yo creo, que empezamos, hoy, con un tema, muy interesante, donde, descubrimos, por la palabra, de Dios, que en los días, previos, a la venida, de Cristo Jesús, habrá, un tremendo, resfrío espiritual, y ya, escucho, muchos, estornudos, por ahí, todo aquel, que hable, negativo, todo aquel, que esté, perdiendo, su tiempo, y no ponga, su mirada, en Cristo, y trabaje, por su obra, ya, anda enfermo, una vez más, Cristo dijo, yo, conozco, tus obras, tú, dices, que eres rico, y que no tienes, necesidad de nada, y dice aquí, dice, eres, un pobre, infeliz, no sabes, que eres miserable, y por Dios, cero, y ciego, y que estás desnudo, si de veras, quieres enriquecerte, harías bien, en comprarme, oro, pasado, por el crisol, vestidos blancos, con que cubrir, tu vergonzosa desnudez, y colirio, con que ungir, tus ojos, para que puedas ver, dices, que tienes, no tienes nada, dices, que estás muy vestido, yo te veo desnudo, dices, que tienes visión, dice Cristo, yo te veo ciego, ay Dios, esto está serio, mi hermano, mi hermana, me voy a detener aquí, porque hay que tomar un respiro, y seguimos con este precioso tema, recuerde, una de las señales, de que Cristo, de que Cristo está muy cercano, a venir nuevamente, es el enfriamiento espiritual, es la insensibilidad, a lo espiritual, es, estar, de cierta manera, ignorando, a Cristo, y al Espíritu Santo, y obrando, como nosotros pensamos, que es correcto, Dios, tenga misericordia, de todos nosotros, aquí me detengo, y al Espíritu Santo, Gracias por ver el video.